en esta ocasión les traigo una nueva receta prepararé un rico espinazo en salsa roja espero puedas acompañarme aquí en este vídeo y así puedas ver cómo yo preparé este delicioso espinazo en salsa roja y acompáñame tengo los ingredientes para preparar un espinazo de puerco aquí tengo el espinazo ya lavado aquí tengo tres hojas de laurel tengo chile california chile guajío y tengo dos chiles pasilla que los vamos a lavar para ponerlos a coser pimienta negra aquí tengo consomé y estaré también utilizando un poco de aceite y estos son los ingredientes que yo estaré utilizando ya tengo una sartén ya caliente voy a agregar un poquito de aceite por ahí ya tengo también ya para hervir el agua para poner los chiles a coser vamos a agregar el espinazo y ¡Gracias! Vamos a agregar las 3 cecitas de ladrón. Vamos a agregar pimienta. Pimienta al gusto. Me necesito un poquito de pimienta, pero lo voy a mezclar bien para que también se integren las demás piezas de espinazo. Miren así. Y vamos a agregar poquita sal. Vamos a agregar poquita sal. Es una comida muy rica de preparar. Lo que voy a hacer es que voy a tapar. Por acá ya se me estaba olvidando agregarle ajo. Yo le voy a agregar de este ajo que tengo ya picado. Vamos a agregarle una cucharadita. Esto es para que le dé sabor al espinazo. Y vamos a dejar que se cocine. También voy a agregar poquita agua para que se siga ahí cocinando y vamos a tapar. Acá el agua ya está hirviendo. Acá el agua ya está hirviendo. Voy a agregar los chiles para que se coza. Y cuando ya estén blanditos ya le vamos a apagar a la lumbre. Vamos a pucharlos un poco para que se cocinen bien los chiles para preparar la salsa. Miren ya se empezó a dorar el espinazo. La carne ya está blandita. Solamente pues me gusta que se dore bien. Porque así agarra un sabor más delicioso. Y todo el exceso de aceite que tenga. Yo después que ya se dore bien se lo voy a retirar. Porque no me gusta que quede con mucha grasa. Si me gusta me gusta. Ya no. y miren aquí al espinazo ya le agregué la salsa miren como se ve de deliciosa la salsa vamos a dejar que hierva por un ratito y como pudieron ver así quedó el rico espinazo en salsa roja miren que delicioso se ve y es un platillo muy fácil de preparar espero se lo puedan preparar y gracias a ti porque te quedaste aquí al final de este video no olvides dejar sus comentarios que tal les pareció esta receta y será una próxima receta no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que subo que dios te bendiga en este precioso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!